Música Recursos para apoyar la educación, útiles escolares, uniformes y calzado, comprometió el gobierno de Michoacán en la minuta firmada con la CENTE, ello motivó el levantamiento del paro educativo. Uniformes para 50 municipios, calzado para 30 municipios, útiles escolares para todos los estudiantes del nivel de educación básica. El líder de la sección 18 de la CENTE admitió que tras la firma de acuerdo también se levantó el plantón en el centro de Morelia. Se firma un acuerdo entre el gobierno de la sección 18, en donde se ratifica el compromiso del Estado para plantar recursos suficientes y necesarios. Ortega dijo que desconoce el monto a que asciende la minuta asignada. Desde que iniciamos esta dirección no nos hemos preocupado con fondos ni ser nosotros quienes estemos exigiendo con quien se licita. Ortega Madrigal reiteró que el sindicato no necesita los recursos económicos, por lo que no capta gasto público en sus arcas. No hay ningún recurso que llegue directamente a nuestra Secretaría de Finanzas. Ejemplificó que cuando se logra un aumento salarial, éste llega a los trabajadores sin intermediarios. Si hay un aumento en el tipo de bonos, llega directamente al trabajador de la Secretaría de Finanzas. Que se corresponde al trabajador. Respecto de los pendientes en el pliego petitorio, señaló que solo falta cumplir la minuta. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.